Me complace presentarles el primer capítulo de nuestra serie, la farmacia natural. Hoy les muestro el cedrón o hierba luisa. Quédate que te voy a mostrar todo acerca de esta maravillosa y ancestral planta nativa de Sudamérica, conocida como cedrón y en España como hierba luisa. Su nombre científico es Aloecia citrodora, ya que tiene un exquisito aroma a limonado. Del cedrón existe una amplia gama de productos que puedes preparar. Entre ellas, la más famosa es la infusión de cedrón, la cual tiene una cantidad de beneficios impresionantes para tu salud. Te contaré 13 beneficios de esta maravillosa planta mágica ancestral. Reduce la inflamación abdominal. Ayuda a mejorar la digestión y malestar estomacal. Ayuda a controlar la diarrea en niños y adultos. Ayuda a eliminar gases intestinales. Es buena para tratar los síntomas del colon irritable. Es buena para controlar los estados nerviosos y la ansiedad. Tiene la propiedad de ayudar a bajar de peso. Ayuda a controlar diversas reacciones alérgicas. Su consumo ayuda a eliminar las toxinas del organismo. Es un buen antiséptico, por lo que ayuda a curar las heridas. Alivia los dolores de cabeza y migrañas. Ayuda a mejorar el buen dormir tratando el insomnio. Y es muy bueno para aliviar los dolores del reumatismo. Ahora que ya conocen las maravillosas propiedades de esta planta ancestral nativa y medicinal, los invito a plantarla en nuestro jardín. Acompáñenme. Ok, hemos escogido un lugar aquí en el jardín. Un lugar donde va a crecer muy bonito y goroso nuestro ejemplar de cedrón. Estamos a comienzo del mes de agosto. Fecha ideal para plantar árboles nativos aquí en el hemisferio sur. Específicamente yo me encuentro en Chile, en el norte chico de Chile. En la región de Coquimbo. El cedrón es una especie muy robusta. Puede crecer hasta 3 metros de altura. No es exigente en suelos. Aún así, como siempre, yo les voy a poner compostaje con humus de lombriz. Para que crezca más rápido y tenga nutrientes al comienzo de su vida aquí en el jardín. Vamos a poner. Y este lo vamos a sacar así porque se ve que está fácil. Ya lo ven. Una técnica que uso yo es abrirle un poquito aquí abajo las raíces para no ponerlas tan compactadas en la tierra. Plantamos. Bien, así nos quedó nuestra plantita de cedrón. Larga vida a él. Que crezca sano, próspero. Los invito también a ustedes a cultivar esta planta. Consíganla en los viveros e incorpórenla a sus jardines. O también en una maceta dentro de sus hogares. No se van a arrepentir. Tiene un olor exquisito. Les va a encantar. Si desean agregar algún otro secreto que conozcan ustedes sobre esta planta. O alguna consulta. Déjenlo en los comentarios. Leo todos los comentarios. Y suscríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Apagüe! Tienes un olor exquisito. ¡Apagüe! Gracias por ver el video.